¿Cómo identificar las heridas del alma en las redes sociales? Bueno, primero hagamos un resumen. Las heridas del alma son cinco, que son humillación, traición, injusticia, rechazo y abandono. Todas tenemos un poquito de todas, solo que tenemos más marcadas unas que otras. Entonces puede que en algún momento determinado de tu vida tengas más marcada una y se te va a manifestar de una forma. Entonces aquí te voy a contar por qué, cómo. Por ejemplo, si tú eres en redes sociales, estás en WhatsApp y escribes, entonces empecemos con la de traición. La traición, la máscara es el controlador. Entonces si tú estás, cómo identificar a una persona que es así, porque te va a escribir todo el tiempo, te va a escribir cada cinco minutos y te va a decir dónde estás, con quién estás, por qué estás, por qué no me contestas, contéstame. Y te pone un montón de signos de interrogación. Entonces no le contestas, por qué no me contestas, o sea, qué te pasa, por qué no me escribes. Entonces esa es la máscara, ahí estás en la idea de traición. Así se identifica. Bueno, y lo otro es que usa mucho el vocabulario, es que no me traiciones, no me traiciones, no me tierras el cuchillo por la espalda. Entonces eso también es un vocabulario, en sus conversaciones van a usar mucho de eso. O van a hablar, imagínate que fulanito traiciona no sé qué, le pusieron los cachos. Entonces es un tema recurrente o algo que constantemente resuena en su vida. A mi mamá, a mi amiga la traicionaron, a mí me traicionaron, me pusieron los cachos, escuché que no sé qué. Bueno, entonces es una traición. Cuando estás en la herida de humillación, entonces es como la vergüenza. Entonces es, por ejemplo, que usan mucho esos emojis. Usan mucho que se tapan los monitos, que se tapan los ojos o que se hacen así porque están en la humillación. Es la vergüenza. Es como cuando tú te pones colorado, esa es. Entonces, ¿qué es el miedo más profundo? A que lo humille, a que le digan cosas feas. Entonces te van a herir profundamente a todas estas personas cuando no me humilles, no me digas, no me dates así, no me maltrates. Entonces eso, eso es como lo que es recorrente. Esa es su conversación, su diálogo es eso. No me humilles, no me avergüences, trágame tierra. O sea, qué pena, qué oso. O sea, son como las expresiones constantes. Y cuando caen en esta herida, ¿qué pasa? Que antes humillan o los humillan, porque ahí siempre está como detonando esa herida. Entonces casualmente atraen humillación o humillan ellos mismos. Bueno, esa es la segunda. Tenemos rechazo. Una persona con rechazo, que es el huidizo, entonces en sus comunicaciones, en sus redes sociales, ni va a usar de las personas que ni opina. O si está en ese WhatsApp, es una persona que nunca te va a usar emojis, que va a hablar pasito, o sea, que tú hablas con ella y habla así pasito, es muy profunda, es más bien tímida. Entonces te va a contestar lo preciso. Ah, hola, ¿cómo estás? Bien. O sea, es muy concreto, muy preciso en sus cosas. Puede que inclusive nunca ponga imagen de perfil, no te va a poner una foto jamás, pues no, eso no. O te la pone el espacio en blanco, ni siquiera pone fotos de nada, ni de él ni de nada, no te pone nada. Entonces ahí, ese es el miedo más profundo, es el rechazado. Entonces justo rechaza o lo rechazan. Y entonces para él lo peor es eso. Es que, por ejemplo, tú le escribas y lo dejes en visto y nunca le contestaste. Se va a sentir rechazado. Pero él hace eso. Él hace eso, que tú le escribes y se demora. Entonces es lo mismo, rechazan y lo rechazan. Entonces lo peor que él puede hacer es que tú no le contestes, que tú no le hablas, que le estés diciendo. Y él va a utilizar precisamente esas palabras. Me rechazaron, me rechazaste, no lo acepto. O sea, es como eso, es como la máscara del iris. Bueno, ya tenemos el abandono. Entonces, ¿cuánto tenemos? Estamos en esa fase de abandono. ¿Qué hacemos? Que, por ejemplo, en WhatsApp llegamos y corra. Entonces tú te vas a despedir. Ah, bueno, chao, no sé qué. Y él, ah, bueno, hasta Dios. Y sigue como si nunca quisiera acabar. Entonces te manda emojis. Y tú le mandas otro. Y él te manda otro. Y tú le dices, y te manda, o sea, no quiere acabar. O sea, no quiere que termine ahí la comunicación. Quiere como que no me abandonen. Entonces es literal. Yo no me abandono, no me abandones. Entonces quiere siempre como que no quiere, no quiere como romper esa comunicación. Porque es la máscara del dependiente. Entonces siempre estás como, siempre está como en ese error. No me abandones, no me hagas esto. Entonces no me dejes así. Y esas son las palabras que yo suelo utilizar. Bueno, y cuando nos hablamos en la injusticia, es porque es una palabra que es muy fuerte. Es una persona muy estricta, muy rígida. Entonces en sus diálogos, en sus whatsapp, en sus redes, va a decir, esto es una injusticia, esto es una mierda, no lo acepto. Me odio la injusticia, es lo que más me aterra. Y va a estar también publicando mucho de, por ejemplo, que abusos. Ay, que el abuso, que la policía, que las injusticias, no sé qué, que el noticiero no sale, no sé qué, que esto es una injusticia que está cometiendo el gobierno contra no sé qué. Entonces esas son como las cosas. O se va a quedar públicamente. Esto no es justo. O sea, es de las personas que se va a quejar cuando no le cree que le hagan algo, o sea, cuando un servicio mal prestado, no sé qué. Entonces se va a estar como, se va a estar quejando. Se va a estar porque no le gustan las injusticias. Ese es su tema. Porque en su niñez fueron injustos con él. Y son las palabras que más se utilizaron. Recuéntame si te resuena la información. En qué herida, cuál es tu día predominante. Si te gusta este tipo de información, suscríbete, dale like. Y a mi canal de Zambulismo Mágico. Y chao, Limpin Win.